Aire fresco y ejercicio. ¿Qué podría ser mejor? ¿Será divertido? ¡Hola! Hermoso día, ¿no? ¡Hola! ¿Para qué serán esos molinos de agua? Energía hidroeléctrica. Esos molinos de agua dan energía a toda la zona. ¡Que lo pasen bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿En serio viniste hasta aquí tú solo? Considérame una aventura. ¡Ustedes dos, quédense atrás! Hay duendes por todas partes. No es broma. Apenas sales de la ciudad, aquí están. ¡Apenas sales de la ciudad! ¡Vamos! 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 Mírales quien manda, Nack. Mírales quien manda, Nack. Mírales quien manda, Nack. Mírales quien manda. 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 Cuidado por donde pisas, Nack. Es una larga caída. Mírales quien manda. Y ahora por el bosque infestado de duendes. Un gran explorador como yo no esperaría nada menos. Mírales quien manda, Nack. 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 ¿Qué poder? Mírales? Mírales quien manda, Nack. Mírales quien manda, Nack. Mírales quien manda, Nack. ¿Qué pasa? ¿En serio nunca viniste aquí antes? Difícil de creer, ¿eh? Pero es cierto No podemos avanzar más sin abrir esa puerta Detocó otra vez, Neck ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Espera, Nak! Me alegra haber salido del bosque Pirámides de duendes ¿Es eso lo que querías mostrarme? Es una parte Vamos Bueno, avancemos entonces ¡Gracias! ¡Gracias! Debe ser lindo poder cambiar de tamaño de esa forma ¡Gracias! 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 ¡No olvides tus partes! ¡Gracias! ¡Gracias! Estas ruinas están llenas de acertijos y trampas ¡Gracias! 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 Esos acertijos no pudieron con nuestro ingenio Nuestro ingenio, Nagnos, resolvió. ¡Atrápalo, Nagnos! ¡Cuidado! ¡Hay más de ellos! ¡Impresionante! ¡Es imposible! ¿Qué cosa, tío? Si eso es lo que creo que es, podría ser un hallazgo arqueológico muy importante. Si logras desempantanarlo antes. Quizá pueda ayudar con eso. Espérenme aquí. ¿En serio la estatua es tan especial? Aún no estoy seguro. ¡Cuento contigo, Nagnos! ¡Ojo decido! ¡Vale! ¡Ojo decido! ¡Ojo decido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No es genial? ¿Qué pasa? Es un campo de batalla, Lucas. Sí, de hace dos billones de años. Esta vez coincido con tu tío. ¡No exageren! No se han movido desde esa guerra de las piedras. ¡De los cristales! Lo que sea. Quizá tenga razón. Esas cosas ya están bien muertas. Esas cosas fueron la vanguardia del ejército de duendes. Fueron. Está bien. ¡Genial! Aún es genial, pero... ¿Nak? Cuando dijiste, vamos a dar un paseo. No pensé que lucharíamos contra robots vecinos. Lo siento. Definitivamente no era parte del plan. ¡Ni idea! ¡Ni idea! ¡Cuidado! ¡Vienen más! ¡Ven! 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 Gracias por ver el video. ¡Empieza otra vez! ¡Empieza otra vez! ¡No! 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 onerse... Jack... ¡Por aquí! ¡Están disparándonos! ¡Corran! ¡No! ¡No! ¡Nak! ¿Puedes tomar esa roca? ¡Eso es! ¡Sigue así! ¡Tú casi lo logras! ¡No! Eso bastará. Sí. No hay forma de que lo sigan ahora. ¡Cuidado! ¡Aquí vienen de nuevo! ¡Aquí vienen de nuevo! Sube Gracias por el rescate Gracias por ver el video 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 ¡Tú avanza, Nack! ¡Nos vemos abajo! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Un guardia del ejército de duendes? ¿En serio? ¿Seguro que no les hiciste nada a los robots, Lucas? ¿Tocaste algún interruptor, tal vez? Yo no hice nada. Lo vieron. Revivieron de pronto. Es muy extraño. Llamemos al doctor cuando estemos volando. Doctor, ¿a que no te imaginas con lo que nos topamos? ¿Robots enojados, por casualidad? Sí, gigantescos y enojados robots zombies. Otra vez estás un paso atrás, Lucas. Esas son noticias viejas. Están en todas partes. Voy rumbo al monasterio de Northcliffe. Podrán encontrarme ahí. Entendido, Doc. ¡Rider! ¡Vaya, vaya! Una mañana emocionante, ¿eh? Sí que lo fue, doctor. ¿Qué ocurre? Bueno, no estamos seguros, pero los monjes tienen algunas ideas. ¿Qué tal la vida en la ciudad, chicos? Para mí, genial. Para él... No le hagan caso, amigos. Estamos bien. Los extrañamos, chicos. Lucas, ¿seguro que estás bien? Charlotte se preocupa. Estamos bien. En serio. Hay más preparativos por hacer, pero estoy conforme hasta ahora con su trabajo. Bien hecho. Pueden irse. Gracias al cielo. Sander, quiero presentarte a... Lucas y Nak. Muchas gracias por venir. Soy Sander. Superviso la orden de los monjes en el monasterio. Ella es Eva, nuestra joven líder. Es un honor finalmente conocerlos. Oímos grandes historias sobre sus aventuras. Solo es parte del trabajo. Me temo que hay más trabajo por delante. Como ustedes ya sabrán, los robots de las guerras de los cristales despertaron. Lo siento. No sé mucho de la guerra de los cristales, o de los monjes para el caso. Es verdad. Ya no somos los líderes de la humanidad como alguna vez lo fuimos. Tal vez pueda hablarte sobre las guerras. Es fácil ver a los duendes como criaturas primitivas de las tierras salvajes. Y apestosas. Huelen horrible. Pero la verdad es que en la época de las guerras, los duendes eran una civilización avanzada. Eran conocidos como los altos duendes. Una raza cruel y orgullosa. Siempre estaban en guerra con la humanidad por el recurso que más valoraban. Los cristales. Una poderosa fuente de energía que solo podía ser encontrada en territorio humano. El líder de los altos duendes, un ingeniero maestro que se llamaba Yurik, creó un ejército de robots para solucionar el problema de los humanos de una vez por todas. Esos robots son los que hoy llamamos armas antiguas. Los humanos de aquel entonces, nuestros antepasados, fueron tomados por sorpresa cuando Yurik apareció con su ejército. El imperio de los altos duendes se expandió rápidamente mientras sus fuerzas avanzaban con violencia por el país, sembrando destrucción y muerte. Fue una época oscura y podríamos no haber sobrevivido. Pero emergió un héroe. Nuestro fundador, Marius. Para sorpresa de Yurik, el ingenio de Marius superaba la fuerza de los robots. Armado con rocas, lianas, trampas y pura astucia, Marius y sus tropas derrotaron armas de alta tecnología diez veces más grandes que ellos. Él condujo a su gente a la victoria ese día y muchos otros. Las corazas de sus enemigos quedaron en el paisaje, como recordatorio para cualquiera que se opusiera. Sorprendente. Pero de algún modo, dos siglos más tarde, esos antiguos robots están volviendo a la vida. Hay que detener a estas armas y descubrir quién las comanda. Lo haremos. Esperen, ¿ustedes entienden en qué se están metiendo? No estamos hablando de una excursión. Podemos manejarlo. ¿Verdad, Nak? ¡Nak! Esos son... ¿Cómo es posible? Usted no es el único que puede crear vida con reliquias, doctor. Nak, tenemos trabajo. ¿Puedes charlar con tus primos más tarde? Bien. ¿Por dónde empezamos? Hay un pasaje montañoso cerca, donde mis ancestros detuvieron a las armas antiguas. Han comenzado a despertar. Echemos un vistazo. ¿Sí? ¿Qué esperamos? Es muy tarde para cruzar el pasaje montañoso. Eva los llevará en la mañana. Hay otras cosas que podemos hacer antes de que partan. ¿Qué tienes en mente? ¿Qué? Aquí en el monasterio, celebramos las artes marciales por sobre todas las cosas. ¡Comiencen!